Tuvo representación de varias empresas y entidades del municipio. Mostrar los distintos rubros exportables con que cuenta hoy Cumanayagua, unido a las potencialidades en busca del desarrollo industrial que pretende alcanzar el territorio, fue el propósito de la Feria del Conocimiento que lidera la Universidad, Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos y el Centro Universitario Municipal. Hoy nuestro municipio proyecta una Feria del Conocimiento, donde cada empresa expone los resultados que hayan alcanzado en el año para desarrollar la economía de nuestros municipios. Tenemos la empresa, tenemos la cafetería B-Commerce, prestando un servicio a la población donde incluimos el café, 100% café, para vivir robusta, para darle un mejor servicio a la población. Tenemos también la venta de paquillos, paquetes de café, tostados y molidos, para mejorar económicamente la economía de nuestra empresa. En la cita se mostró además otros programas con resultados en la municipalidad, tal es el caso del avance en cuanto a la apicultura y las potencialidades de Cumanayagua para su desarrollo, unido a otras alternativas que implementan aquí. En otro orden aconteció el Carnaval Infantil, evento que logra la participación de padres y niños de todos los centros educacionales. Distintos personajes de la Edad de Oro, programas televisivos y de cuentos salieron a las calles representados por infantes y maestros. Amplio colorido en el desfile que tuvo lugar en la céntrica avenida Paseo Martí Antonio Machado. Como cierre destacaron a las instituciones con mayor participación e iniciativas. Guillermo Martínez López, Notisur. Notisur.